A ver, efectivamente para Tracasa en sí mismo, no, pero para nuestros clientes es absolutamente crítico. Una de las líneas más importantes de negocio de Tracasa es el sector de utilities y fundamentalmente el sector del agua. Entonces, cada vez hay más sensorización de las redes, son cantidad de datos ingentes y la toma de datos cada vez se necesita que sea más rápida. Y os voy a dar un ejemplo muy sencillito que además vivimos todos. Todos somos clientes de las empresas de agua y todos hemos sufrido cortes de agua. Si, por ejemplo, de repente tú tienes un corte de agua, salta la alarma, tú ya tienes geoposicionado con unas alertas dónde ha sido el corte. Eso te permite con la tecnología hacer un polígono de corte y saber todos los usuarios a los que han sido afectados ese corte. Llamar a los operarios que están más cerca para ir a arreglar la avería en cuestión. Notificar a todos los usuarios qué ha pasado y cuánto va a durar la avería. Y eso todo redunda en el cliente final. Yo como cliente voy a saber que se ha producido una avería por lo que sea, que va a durar una o dos horas y que tengo que tomar unas decisiones porque no voy a tener agua. Eso es, vamos, un caso claro. A ver, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Pensar que tracasa significa trabajos catastrales. Venimos del catastro, del terreno, de la gestión y administración del dato territorial. Entonces, tanto como para nosotros para los clientes, esto ha sido básico. Nosotros a nivel empresa lo utilizamos prácticamente en todas las áreas de negocio y nuestros clientes igual. Lo comentábamos antes en la primera pregunta que me has hecho y es que es eso, la riqueza que nos ha dado poder implementar esta tecnología en todos los departamentos.